¡Vamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Bien viernes! Y empezamos el programa de Camara Estar. Bienvenidos a todos. Es increíble porque nos vino un día y los extrañé. Estamos empezando un nuevo programa de Camara Estar. Y lo mejor, lo mejor, lo mejor de todo es que en este preciso momento, ahora, ya, acaba de empezar el fin de semana. Es viernes y es maravilloso porque hoy es viernes y tu cuerpo viene. Sí, es viernes, qué alegría. Ah, miren, un día que no vengo. Me dicen, ¿viste? Se fueron las 100 lucas. Se fue un auto cero kilómetros. Seguimos estando locos. No tiene que ver con mi presencia solamente. Estamos esperando que vengan las 50 lucas. ¿Quién la viene a buscar? Mirá, el billete. 53 millones 496.284. Ah, 53 millones 496.293. Serie B. Ya se fueron las 100 lucas ayer. Ahora hay 50 y 25, depende del orden de llegada. Asunción, 949, tenés tiempo hasta pasadita a las 4 de la tarde para venir y llevarte un premio maravilloso. Y por teléfono, ayer se fueron cuatro lucas porque hubo dos coincidencias. Hoy se pueden ir 25.000. Hay tres casilleros de velados y tres que vos tenés que decir. Lo cambio, no lo cambio. Este acá, el otro allá. Y tenés la posibilidad de llevarte 25.000 pesos. Manolo, 999. Llaman asterisco, 999. Y estamos jugando. Miren los compañeros hermosos que tengo. Está bonal. Lo tenemos a Beto Ben, el Mago Black, Jan Mani, Lizzy, Natucha, Matt y el hermosísimo Chopper Catante. Hola, Natuchi. Hola, Chini. Estuviste recontra linda, Lizzy. Vos también estuviste muy linda ayer. Sí, muchas gracias a Lizzy. A todos y a vos, Chini. Gracias. Bueno, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy contenta porque ya en el gita es viernes. Y tu cuerpo sabe. Claro que sí, empezamos a jugar, Chico Urbano. ¿A quién recibimos, Nati? Entonces recibimos en este momento a Diego y a Daniel. Venga nomás. Hola, hola, hola. Diego y Daniel. ¿Cómo anda, chicos? Bien, bien, muy sorprendente. Cuéntame un poco, algo de vos. ¿Qué haces, Diego? Soy masajista. ¿Masajista? No, yo soy Daniel. Ah, vos sos Daniel. Dani, andale. Yo siempre pego cuando vienen masajistas. Uy, verá que ya hay relax. Está perfecto. Está muy bien. Un segundo me dice. Y vos, Diego, ¿qué haces? Diego, empleado de comercio. Empleado de comercio, perfecto. ¿Estás listo para jugar? Sí. Dani, vamos primero. Ah, no, no, miento. Vénganlo, vénganlo, vénganlo. Vamos a jugar este juego de emojis. El objetivo del juego en forma simultánea. Sí. Estos son todos los emojis que tenemos. Y esto es lo que determina cuándo termina el juego. ¿Cuándo termina? Cuando no quedan más emojis sobre la mesa. Tienen que agarrar de a uno, tiran y agarran el otro. No pueden estar agarrando de a dos. Y los que más han invocado en cada uno de los teléfonos, vos vas con el azul y vos con el rojo, vamos a tener la posibilidad de jugar. Tenemos entonces a Daniel y a Diego. Diego está con el teléfono azul y Daniel con el teléfono rojo. ¿Estamos bien? ¿Empezamos a jugar, chicos? Tres. ¿De ahí dónde están? De esa marca el límite. Dale. Tres, dos, uno. ¡Aquí! Ahí está. Empezaron tirando emoji. ¿Cuál es el emoji que más usás últimamente? Yo uso el monito que se tapa los ojos. ¿Ah, sí? Sí. Porque soy tímida, Chino. Ah, sí, soy tímida. Me da vergüenza. A ver, a ver. Este. No. A ver, ese se usa mucho también. ¿Qué? ¿El helado de chocolate sin cono? Sí, sí, sí. Y también es de los ojos de corazón. También. Ahí tiraron el helado de chocolate sin cono. Mirá. Sí. También uso mucho ese, Chino, el que está como sorprendido y asustado. Ah, ese también es verdad. ¡Qué bonito! Listo. Una habilidad impresionante. Este manito. Este manito. Es el único payaso que tiene un emoji propio. ¿Viste? Es impresionante. Bueno, vamos a ver cuántos son los que tiene. Estimadísimo, Yasma. Ahí lo da vuelta. Está muy bien, perfecto. Lo da vuelta, sí lo vemos bien. Excelente. Abrimos y nos fijamos que estén contar todos y no quede ninguno. Ahí está. Un montonazo. Vamos a ver, contamos de a uno, Yasma, bien clarito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete y dieciocho. No hay más. Ok. No hay más. Revisá bien, poné la mano, poné la mano adentro que se vea bien. No, aparte de tu cabeza. Se metió adentro con la boca. Dieciocho, entonces tenemos acá, Yama, y casi se va a vivir adentro del celular. Dieciocho. Y quedaba como un emoji nuevo. Dieciocho. Queda firme entonces. Dieciocho son los que tuvo. Vamos al siguiente, a ver. Acá también hay un par, ¿eh? Da. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Y quince. ¡Quince! Entonces, ganó a Diego. Diego, Diego, Diego. Diego se queda con el primer desafío. Tranquilo, Daniel, que todavía hay más por delante. El primer punto es para Diego. ¿Qué te hace sentir? Que Independiente tenga un emoji y Racing no. ¡Oh! ¡Qué feo! Para mí, este es Violeta. Está bien, bueno, Violeta. Yo creo que el corazón azul, el corazón celeste es Racing para mí. No puede ser, Chini. Buena respuesta, Chini. Y hay cosas, chicos, hay cosas. Diga, Racing Positivo. Ahí está, Racing Positivo, papá. Vamos con todo. Bueno, le mandamos un saludo enorme. Escúchenme una cosa. Toda la semana ha pasado. Pasaron un montón de cosas. Sí. Y lo bueno es que tenemos a Beto Ben. Quiero que venga todo el elenco. ¡Elenco! Vamos a disfrutar que se viene el fin de semana. Porque Beto Ben te lo cuenta cantando. Exactamente. ¿Están todos listos? ¡Soy listos! ¿En sus casas listos? ¡Sí! Y cantamos entonces. ¿Cuándo diga, maestro? Te lo cuento cantando, te lo cuento cantando. Lo que pasó en la semana, te lo cuento cantando. La alma maradona está enojada con el Diego. Le dijo, papá, me caso. No lo cuentes, te lo ruego. Pero el 10 no le hizo caso. Y dio a conocer la noticia. Parece un chimentero. Loco por la primicia. La vi a Eleonora Wessler. Cada día está más bella. Miro golpea el corazón. Solo para verla ella. Solterita y sin apuro. De hijo que extraña los besos. Que venga a jugar acá. Que la parto como un queso. Te lo cuento cantando. Todo el mundo. Te lo cuento cantando. Lo que pasó en la semana, te lo voy contando. Guantanara está haciendo muchas tapas de revistas. Todo el mundo la requiere, aunque ella no es artista. Con todo cariño, guantita, te doy un consejo sano. Aflojaré el Photoshop, se te está yendo la mano. Una nueva temporada arrancó en la NBA. Shinobili sigue intentando. A pesar de su edad. El director técnico dijo. Fue con 40 pirulos. A muchos de esos más jóvenes. Le va a seguir rompiendo el culo. Te lo cuento cantando. Todo el mundo. Te lo cuento cantando. Lo que pasó en la semana, te lo voy contando. Te lo cuento cantando. Te lo cuento cantando. Te lo cuento cantando. Lo que pasó en la semana. Te lo voy. 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 Te lo voy contando. Y dice. Te lo cuento cantando. Te lo cuento cantando. 25 minutos por teléfono. 15. Quilómetro. Magia. Alegría. Un gol. Quédate ahí. Que ya fue el fin de semana y lo vivimos juntos. Hay más en la mano atrás. Agarita. Vamos a jugar, Natucha. Exactamente. Seguimos jugando con Diego y con Daniel. Vamos a jugar ahora al pila piedra. Lo que tienen que hacer es ir corriendo de aquí hacia la zona de las piedras. Ir trayéndolas de a una y tratar de apilar sobre la flor rosa cuatro piedras. El que logre hacer esto, que quede en estática, tiene que ir y tocar la campana. Y ese será el ganador. De este segundo punto, ¿quedó claro? ¡Ese es el pez! Perfecto. Entonces, se preparan. ¿Están preparados? Daniel. Y Diego. A jugar. Vamos, Diego. Ahí estamos. Y la roca. Tiene que poner roca esa. A ver, ahí está. Hay que elegirla. Exactamente. Porque no es cualquier roca. Sí. Viene bien, pero después le pone dos arriba y qué onda. La que hay que hacer. A ver, a ver, a ver. Ahí ya la tercera. No entendí. Vale, está, parece, pero no. Ay. Ay, está jodido, eh. Me parece que hay que empezar a cambiar la estrategia, ¿por qué? Me encanta este juego, me encanta. Tiene que encastrar a veces para quedar en equilibrar. Despacio lo tiene, eh. Lo tiene, excelente. Nuevamente ganó Diego, ¿no es cierto? Diego ya ganó el primero. Diego gana el segundo. Diego está en el manotazo. Dani, querido, ¿la pasaste bien? Sí, sí. Un saludito, ¿puedo ser? Sí, cómo no. Sí. Un saludito para los chicos de la prega, la gente de Ogaso Loco. Y esto es la gente de Morón. Vamos, Gallito de Morón. Vamos, Morón, todavía. Mira, Morón Grande, muchas gracias por venir. No, por favor, gracias. Tenemos la final entonces, querido Diego. Qué linda época esta, la del verano que va llegando, la primavera que empieza a florecer. Y el amor que aparece en cualquier esquina donde estés. Como por ejemplo... ¿Estás nerviosa? Ay, estoy tan contenta. Sí, ¿por qué? ¿Estás nerviosa? No, ¿de qué voy a estar nerviosa? Estoy tranquila, me acuerdo. Porque ya falta poco, ¿eh? Ay, ¿no falta poco para qué? ¿Para el fin de semana y nos vamos juntos a algún lado? ¿Para que te olvidaste? ¿De qué me olvidé? Del casamiento. ¿Yo? ¿Joy? Sí. Si te dije hace una semana... Me estás cargando, no me di cuenta, nos casamos. No, pará, pará. Pará, ¿por qué siempre vas tres escalones adelante? ¿De qué entonces? El casamiento de Arnolo, de mi amigo. Arnolo. Arnolo. Cuando se casa Arnolo, te dije, uno de los amigos de la infancia que se casa con una vecina. Ay, me vas a... La vecina es 10 años mayor que él, no importa. ¿En serio? Ah... Pero, bueno, tiene un dinero. Y es así, porque no es tanto grande. Ay, qué bueno, pero tú una semana me tengo que hacer el vestido con el mejor diseñador. ¿Dónde es? No. ¿Qué es? ¿Sobre la avenida Libertador? No, no, no. Ay, ¿en un hotel? No. ¿En el Delta? No. Ay, no me digas que vamos a tener que ir a Puerto Madero. Es en un club. ¿En un club? Sí. ¿En el hípico? No, ojalá. No, es en el club del barrio, el club ursaco. Club ursaco que tenemos un club humilde, ¿no? No, me encanta, me encanta. Claro, tenemos un billar, una mesa de pool. A ver, para el billar, la mesa de pool me hace como... Un metegas. Mirá vos. Me pegó la barra del chupi. ¿Y las bochas? Y la cancha de bochas atrás. Ah. Pero en la cancha de bochas justamente se hace casi a mí. Ahí. Ay, entonces los tacos, no puedo usar tacos muy... Y no porque, viste, que... Lo que pasa es que yo no sé si las bochas las van a sacar o las van a poner, viste, que las ponen... ¿Y no? ¿Cómo van a dejar las bochas ahí? ¿Qué vamos todos? Capaz que dejan el bochín. ¡Qué picarón! Se puede arrimar ahí, viste, que ya arrima el bochín. Y deben estar esperando nuestra presencia. Y digo yo porque yo le dije que iba con vos, pero ahora vos no te acordás. No, ¿cómo no me voy a acordar? Nunca me habías dicho, lo soñaste seguramente. Pasa que también el catering, como se dice ahora, porque antes era de Morphe, ahora es el catering. Ay, no, obvio, no es que... ¿Están preparadas? ¿Cuántos cubiertos van a poner? ¿Tres tenedores? No, esto es... Yo ya me entrené, por suerte vino Badalá y me enseñó todo. Esto es a mano, a Manopla. Badalá y sus amigos. Manopla, pasa en el plato, a Manopla, arriba. ¿Es con los dedos? Y claro, a Manopla, hay pascualina, pizza casera, pataflora. ¿Pastafrola? ¿Pastafrola? Ah, claro, porque es casero, es un casamiento casero, ¿me entendés? Hay jugo, hay ananá fish. Ay, champancito para el movie que me pone mimosa. Sidra, sidra, sidra. ¿Y tomar sidra? ¿Esto no es sidra caliente? Sidra caliente, después a ver cómo, ¿no? ¡Epa! Después te peleás contra King Cole. Bueno, no te pongas loco, no te pongas loco. No me hagas pasar papelón. Todavía no llegamos a pasar casamiento. Pará, calma, que ya me estás haciendo escenas de celos. Con alguno que me miró cuando bailábamos ahí, porque yo soy muy popular. O sea, la gente va a querer fotos. Sí, por eso yo voy a ser un poco uno de los más mirados de la fiesta. Pero tampoco le quiero obnubilar la fiesta. Bueno, bueno, vos no tenés la culpa de haberte bailado con la más linda. Que te toque la chica del postre. Ya lo sé, no lo quería decir. La frutilla del postre. La frutilla del postre, la cereza. ¿Y pero qué vamos a bailar entonces? Vos vas al espejo y te mirás y decís cereza. Tenemos que bailar y bien. Tenemos que deslumbrar. Ese es el problema. Claro, lo sé. Que tenemos que bailar. Y bueno, nos vamos a lucir. Pero tenemos que practicar algunos ritmos, ¿no? ¿Por qué? Lo que pasa es que tampoco no te creas que hay un DJ, ¿eh? Es el Marito, que es el cantinero. Sí. De Bursaco, que tiene unos discos viejos y ahí más bueno vamos poniendo. ¿Y pero qué nos va a poner cualquier música? No, yo no me voy a dar la coro. Yo parate. Dale. Estoy desesperada. No te das cuenta que ya llega el momento de que... ¡Ey! ¡Ey! ¡No! Arriba, prospectivo. ¡La para! No. Parate. Muy bien. Adelante. Para atrás. Para la otra pierna. Yo la paga, yo la paga, yo la paga, yo la paga para adelante y para atrás. Y luego la otra pierna, yo la piquita acá. Yo te tengo que tener, te tengo que tener, te tengo que tener, vamos a ir. Vamos a la pista, así bajamos un poquito la grada. ¡Eso! ¡Branco, señorías! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta mujer está en llamas! ¡Ay, qué swing! ¡Qué swing! ¡Qué gato! ¡Qué gato, qué gato! ¡Qué gato, qué gato! ¡Qué gato, qué gato! ¡Ah, la sierra! ¡Ah! ¡Ah, paramos, paramos de la música! ¡Ay, sos un fuero, eh! ¡Ay, sí, sí! ¡Este casamiento es fantástico! ¡No! ¡Esto es fantástico! ¡Está brutal! ¿Comemos algo o bailamos un poquito más? ¿Eh? ¡Bailen, bailen! ¡Bailen, bailen! ¡Bailen, bailen! ¡Bailen, bailen! ¡Bailen, bailen! ¡Bailen, bailen! ¡Eso! ¡Bailen, bailen! ¡Bailen, bailen! ¡Bailen, bailen, bailen! ¡Gracias! ¡Bailen, bailen! ¡Bailen, bailen! ¡Bailen, bailen! ¡Bailen, bailen! ¡Sí, nos t chicoz! ¡Iérable, bailen, bailen! ¡Bailen, bailen! ¡Señor en bailen! ¡Bailen! ¡Flashit冒ithoff! ¡Nunféness! A mi re começa monito o bailen! ¡Neo assisted holders que izlaz rando! No! Si a enseñness! ¿Y qué va a hacer, qué va a hacer? ¡Ay, bueno, así tú! ¡Desarrevé! 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 ¡Vos a ella! ¡Ay, por favor, perdí todo! ¡Qué pasión! ¡Ay, qué pasión le vamos a poner a este casamiento nomás! ¡Cuánto pasión! ¡Qué buen casamiento! ¡Ay, Dios! ¡No imagino! ¡Vamos por lo dulce! ¿Qué te parece? ¡Bien! 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 ¡Esa! ¡Bien! ¡Ya! ¡Ya! ¡Con su vestuario perfecto! ¡Mírenlo! ¡Son perfectos! ¡Ah! ¡Sí, ¿qué están? ¡Ay, qué barrio! ¡Hasta fiesta de casamiento con mi trajita es espectacular! ¡Qué te quita, qué te quita! ¿Qué? ¡Qué calor que hace! ¡Bien! 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 ¡Ah! ¡Sí, vas! ¡Bien! ¡Ah! 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 ¡Sí, vas! Creo que te explicamos otro ritmo! ¡Ay! ¡Duめ! ¡Si, du Sports! ¡No hagas! ¡Es visto hoy! ¡Te lo más cru300 comp Nursing! ¡En Jonathan Virginia! ¡Eso! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo que bien, mueren! ¡Cómo están de casamiento, no? ¡Ay, este casamiento normal! ¡Ay, qué bien! ¡Cómo que bien! ¡Sí! ¡Cómo que bien! ¡Cómo que bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Los alucinaron! ¡Estás increíble! ¡Llévese una muda de ropa para recuperar porque pueden atraspirar! ¡Qué bien, chico! ¡Bravo! ¡Hermoso, eh! ¡No se quedaron con nada! ¡Qué lindo! ¿Cómo nos ves en el casamiento? ¿Vos, yo? ¿La noche termina? ¿Después cómo? ¡Oh! Como siempre. No sé si llego. ¿Qué pasa? ¿Estás cansado? Falta un poquito más. ¡Vayamos un poquito más! ¡Qué linda! ¡Qué linda canción! ¡Muy bien! ¡Abel Pinto! ¡Una historia de amor! ¡Llegó el momento de los besos! ¡Bravo! ¡Vaya! ¡Más! 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 ¡Qué raro de sismo, eh! ¡La regala! ¡Ahí te canto, Gustavo! Bueno, escucha más, sepárala. Vas a verme en el tecán Vas a abrir mi canción Vas a soltar Dime la llave La distancia El tiempo no sabe La falta que haces A mí me acasó Vas a ver Llegar Vas a abrir mi canción Vas a entrar sin pedirme Ay, vayame Ay, vayame Ay, vayame A mí me acasó No me digan que ustedes no tienen ganas de ir a ese casamiento ya mismo Vamos, qué lindo Con amigos, con el Tano Selmo, con toda la banda Ahí, vayame Exactamente Pero ahora tenemos que buscar al segundo finalista del día Y así que le damos la bienvenida a Ricardo y a Nelson ¿Quién es Ricardo y quién es Nelson? Yo soy Ricardo Bueno, y vos sos Nelson Hola, Ricardo ¿Qué es todo? Perfecto, soy masajista Otro masajista ¡Hola! A ver Sí Upa Uy, que arranque jugando Nelson, te digo Dale ¿Listo? Muy bueno, muy bueno, me gusta, muy bien ¿Vos Nelson, qué hacés? Yo soy depilador Sí No, no, no ¿Qué hacés? Soy docente de primaria Docente de primaria Bueno, te voy a enseñar la tabla de cuatro Muy bien Cuatro, ocho, doce, dieciséis, veinte, veinticuatro ¿No? ¡No! ¡Sí! Olvidé lo que hice o no Está perfecto Estoy fuera de servicio ¿Está fuera de servicio? Estoy criticado Pero no sabes la tabla de cuatro porque está fuera de servicio No, por favor No, está, está, está Bueno, Nelson querido, vos podés empezar jugando vos Vengan para acá los dos Adelante Nelson y Ricardo el objetivo En realidad es un tiro y un tiro Bueno, Jesús ¿Cómo vale explotar un globo? De la única forma que vale explotar un globo es ¿Cómo, Nati? ¡Yo sé, yo sé, Chino! ¡Yo sé! Tiene que tocar la pelota el cosito celeste verde meterlo para adentro y eso activa un sistema interno que explota el globo de arriba No vale explotar directo el globo de arriba pegándole Ni tampoco si tocan el cosito verde y no se explota nada ¿Quedó claro? ¡Sí! Está bien porque hay veces que tiran directamente de la pelota acá y explotan un globo pero el globo tiene que explotarse accionando con el pinche que activa atrás ¿Estamos bien? Vale Empezamos con vos, Nelson Hacés un tiro, después otro Ricardo, un tiro y un tiro y vamos contando cuántos globos se han pinchado, ¿vale? Bueno ¡Venga, entonces Nelson! ¡Nelson! ¡Nada por ahora! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricky! ¡Nada por ahora, Ricky! ¡Vamos, Ricky! ¡A ver, Nelcito! ¡Ahí va! ¡Nada, no aprueba por ahora! Un tiro de Ricky ¡Ay! ¡Ay! Tercer tiro de Nelson ¡Nada por ahora! ¡A ver! ¡Cero, Che! ¡Nichí! ¡Antes, último tiro arrancan! ¡A ver! ¡A! ¡Ah! ¡Nos, tres! ¡Nos, tres! Último tiro, a ver, por ahora nada. Sí, tiene que explotar sí o sí para empatar el primer punto. Ah, ahí está. Nelson. Entonces Nelson se queda... Uh, ahí está. Nelson se queda con el primer punto. Exacto, Chilín. Así que vamos a prepararnos, chicos. Descansen un segundito. Vamos a prepararnos para el segundo juego, para ver cuál es el juego que sigue. Yo les cuento que estamos preparando un programón para el domingo. Saben que el domingo tenemos el especial y ahora justo. Gonal, llegó Gonal, llegó Gonal, con sus cuentos llegó Gonal. ¡Ay, pero qué lindo! ¿Cómo les va? Hola, Nacho. Qué alegría tenerlo como Sergio. Muchas gracias, señor. ¿Cómo han usted? Porque nos estamos preparando bien, contentos. Feliz de la vida de tenerlo nuevamente. Me alegro, me alegro mucho. ¿Cómo están los chicos de Choc Peruano? Es un clásico ya y saludarlo al maestro. Muchas gracias por esa presentación. Lo extrañamos mucho ayer. Qué lindo tenerlo acá. Muy, muy, muy bien. Y le cuento que, bueno, que para el domingo estamos preparando un programa. Un programón, ¿no? Usted está a cargo de humor a mano. Humor a mano. Usted es el principal referente del humor en qué mano está. Sí, la gente ya sabe, ¿no? Aparte, Telefreno puso toda la tecnología ahí, un sensor de movimiento, una ruleta. Vos girás y te aparece ahí, se ve bien, ¿está o no? Muy bien, ahí se escucha bien. Elige la temática. Elige la temática. Y te aparece, no sé, aquello tren. Y entonces te cuento la historia de que el hombre que iba viajando en un tren y viene el picaboleto. ¿Te acordamos? ¿De qué? El chancho. ¿Sigue estando el chancho, chicos? Sí, ahí no se suen, pero para ver si pagaste con la sube. Ah, porque ahora es con la sube. Claro, que te controla la sube. Bueno, hace mucho que no viajó en tren, entonces por eso pregunto. Pero yo me acuerdo que venía y te picaba en el boleto, ¿viste? Y había un tipo que dice, boleto y el chancho. Le decíamos, chancho, el inspector. Y ahí te bajabas en la esquina rápido. Horrible. Entonces el tipo lo mira mal, muy malhumorado el hombre. Le dice, mira, no tengo boleto y no me jodas, flaco. ¿Qué pasa? El chancho le dice, ¿qué te pasa, flaco? ¿Me das el boleto porque te la puedo hacer pasar muy mal? Ah, sí, le dice el tipo. ¿Vos me la podés hacer pasar muy mal? Escuchame una cosa. Mirá, ¿ves en aquel asiento de allá adelante? Sí, esa es mi mujer. ¿Ves el que está al lado? Sí, es mi compañero de trabajo. Mi mujer me engaña con mi compañero de trabajo. Sí, cornudo me hace mi mujer. ¿Vos lo podés creer? Dice, ¿ves la pibita que está enfrente? Sí, 20 años. Esa es mi hija. Empezó a salir con el veterano que está al lado. 50 pirulos. No era lo que yo quería para mi hija, ¿me entendés? Yo quería algo más acorde. Con el veterano. ¿Ves el pibe que está al lado? ¿El pibe que tiene los pelos así, que se peina con un petardo? Ese es mi hijo. 25 años. Se volcó a todas las adicciones posibles, mi hijo. No sabés lo que es. Por favor. La señora que está enfrente es mi suegra. Vive conmigo y me echa a mí los dramas de todas las... De todas las familias. Y me echa la culpa a mí. Y vos me la vas a pasar mal porque no tengo boletos, flaco. No me jodás. ¡Claro! 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 ¿Qué es eso? Tiene una vida complicada de ti. Sí, y de todo eso, ¿me entendés? O sea, que vos tirás la ruleta. La ruleta de la vida. Bueno, ustedes lo ven. ¡Claro! 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 Disfrútenlo usted, no se lo pierda el domingo. Humor a mano. ¿Y quiénes van a venir esta vez? A ver, recorramos los invitados. Vamos a ver. Está Carlos Sánchez. Está Carlos Sánchez. Chichilo Diales. Carlos Sánchez, que es un fenómeno, Carlito, que le mandamos un gran abrazo. Te esperamos el domingo venir. Ahí está Roberto Peña también. Alvarito Navia, Roberto Peña y Chichilo Diales. Carlos Sánchez y Chichilo Diales. Un tándem maravilloso. Yo propongo que recordemos lo que pasó el domingo pasado. Algún chiste el domingo pasado para que sepan con qué se van a encontrar este domingo en el especial en que mano está. Me encanta, me encanta. 17.30 horas. Mirá. Vamos a ver al sordólogo, ¿viste? ¿Al sordólogo? Sordólogo. Ah, está bien. Este es mi mujer. Sí, sí. Entonces le dice, doctor, vengo a verlo porque mi mujer no escucha un sordete. Y bueno, ¿qué grado de sordera tiene su mujer? Usted en el coche me preguntaba a mí, ¿qué señor quiero yo hacer el sordete? Pues dice, le vamos a determinar el grado de sordera para hacer el tratamiento. Bueno, ¿cómo no? Que hay que sacar sangre, hay que hacer algo. No, no, dice, va, determíneselo usted. Yo, ¿cómo me voy a determinar? Vaya contando los pasos, dígame exactamente los pasos que ella lo escuchó. Y de acuerdo a esos pasos yo voy a saber el grado de sordera y le voy a hacer el tratamiento. ¿Cómo no, doctor? O sea que le cuento los pasos yo. Bueno, doctor, ¿cómo no? Está lo huevo, voy a contar los pasos. La puerta. No escucho nada. Mi amor, ¿qué me vas a hacer de comer esta noche, mi vida? Ay, no escucho, no, mía. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Puta, me perdió. Mi amor. Pusito, mamita, gurita. ¿Qué me vas a hacer de comer esta noche, mi amor? Un, dos, tres, cuatro, seis. Mi amor, ¿qué me vas a hacer de tercera vez que te digo pollo con papas, pelota? este domingo tenemos un nuevo humor a mano ya pasó el domingo pasado y nos encanta tener ese espacio donde el humor toma el control de todo sí señor te dejo uno breve para despedirme poneles que en la ruleta pongamos no sé caníbales que podríamos poner me gusta el humor hay de todo me gusta el humor siempre nace de la tragedia viste que hay chicos que dicen ay chives no hagan chiste con él siempre el humor nace de la tragedia de algo que vos ves que decís que no y eso te va a disparar una alegría totalmente ¿me entendés? dice que dos boliches de caníbales boliches de caníbales boliches de caníbales boliches de caníbales bueno y bueno era un caníbal un caníbal sí un caníbal muy bien le metes yo escuchaste le metes yo estaban dos caníbales acodados la barra y entra una chica muy bonita para conocer muy linda claro y entra y entra y le faltaba un pedazo de codo le faltaba un pedazo de cachete le faltaba un pedacito a la rodilla le dice mira esta cómo está y el otro dice callate que esta me la estoy comiendo yo Sergio Banalo lo voy a ver un rato pobrecita por favor le voy a ver un ratito quiero más humores vos sabés que estoy acá chino Sergio Banalo vamos Sergio un moro mano bravo Sergio no te lo podés perder este domingo en el especial en que mano está 17.30 y ahora sí vamos a ver no vamos a estar en otro horario porque están las elecciones 18.30 este domingo 18.30 domingo es un día especial día de elecciones así que el programa arranca 18.30 está este domingo en la pantalla de TLF ¡Pechidito! ayer pasamos una tarde fantástica de mujeres chungando revistas así que nos divertimos por primera vez yo desde otro lugar sí ahora estoy tratando de zafar porque yo un pesado me quiere invitar a un casamiento que yo no quiero ir porque lo detesto ¿por qué no lo detesto? no 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 lo aguanto es un denso please mal te la bajo un toque lo del club claro me la bajo un poco ¿escuchaste? estamos escuchando bueno horrible viste yo no quiero ir no sé cómo decirle porque es un pesado está obsesionado conmigo yo no entiendo nada pero bueno a mí quiere titular de las revistas a ver a ver él quiere ser conmigo el Messi con Antonella no querido conmigo me va a usar tenés el mismo color de pelo que Antonella claro tenés el mismo color de pelo es verdad se agranda dentro y fuera de la casa ¡qué lindo! así como en la cancha un nuevo integrante varón también parece varón en serio sí sí parece que sí bueno parece aparentemente sería varón así que vamos a ver ¿alguno le saldrá jugador de fútbol? y encima haciendo la cuenta van a ser exactamente cuando empieza el mundial porque faltan ocho meses para que empiece la copa del mundo imagínate le falta la copa del mundo con el piojito al lado o si justo está por nacer o si justo está por nacer entendés y está para apatrear el go 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 de nación no que no falte lío por favor qué lindo yo nosotras a Rusia con la camiseta de Argentina y después con la del que gane en realidad la camiseta de Argentina nace un poco antes en abril así que la copa empieza en junio así que estamos a tiempo mirá ahí dice llegará con la copa bajo el brazo ojalá pero dice que los niños siempre vienen con el pan bajo el brazo pero estos ya no necesitan pan querido la panificadora pueden hacer todo lo que quieran tranquilo no se pasa que traigan nada venga viste cuando te invitan a la casa no traigan nada tenemos todo vení con los puestos vení con los puestos vení con los puestos qué hermosa familia mandamos un beso al lío un beso enorme lo queremos mucho ay 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 a ella la amo la amo la amo es divina y ahí que pasó casate conmigo conmigo se quiere casar no que se van a casar ellos mirá que lindo ay no ay que lindo pero nena esta chiquita y yo cuál es la diferencia mirá cuesta encontrar la diferencia casi que no hay mirá mirá la cara la ceriza mirá igual la ceriza mirá y eso el pelo así estás igual mirá te gusta el pelado López es igual Lizy te gusta él estás igual me gusta me gustaría ser ella en realidad saliste con el pelado alguna vez con pelado te gustan los pelados pero bueno te mandamos un gran abrazo a Guille no hablemos de mí chicos ok hablo con uno muy importante ojo pará pará saliste con un pelado muy importante si como Jorge Sampaoli el técnico de la selección contélo no hablo de chicos no hablo de mi vida privada dale Lichu contá con Domingo Felipe Cavallo el ex chicos no voy a hablar contá Lichu no voy a hablar de mi vida privada a ver cuánto al final con cuántos pelados estuviste che dale no no tuve tres o cuatro tres o cuatro la bruja bueno fue a su montón fue la colimba basta estaban todos pelados todos los compañeros del regimiento así que bueno mirá ay que lindo que le propuso casamiento que es preciosa que la cae súper y a él también nos cae bárbaro así que que sean felices ojalá nos invita el casamiento nos mandamos un beso grande al pelado un beso grande que tenemos por acá ya estoy en fecha mi bebé puede nacer en cualquier momento pero está re embarazada o no y va a bailar zumba igual ay por favor pero mirá como se mueve porque estuvo en qué momento sale el bebé por abajo tenés cuidado vino a la verdulería estuvo con Susana y con Lissi la estrella la banana mágica y estuvo y estaba contando que la semana próxima tenía pero tenía un evento donde fueron más de 20.000 personas a ver un evento es de zumba y ella con la panza así con la bebé que estaba ahí a punto de nacer está Martín Posi al lado de ella ahí no es el es el Yamani es el profesor atrás Yamani es el Yamani es el Yamani es el Yamani es el Yamani qué bola qué bola qué bola le quedó a Yamani vos mira a cámara y justo corrió la cabeza pero mirá ese salto así cada pum y dices ay me alcanzas a Chloe se le cayó claro se le va a caer ay por favor le mandamos un beso grande está espléndida esa barba tiene una pancita así divina mirá la cantidad de gente que fue fue un evento espectacular y ella hasta último momento está ahí poniéndole toda la energía también la queremos mira nos quedó todo por ayer desfenestramos la gente hoy estamos buenísimas divinas así que futuras mamás van a nacer de pibe hay que poner un jardín de infantes practiquemos ya un infantil un programa infantil la rompemos nos viene con todo pasamos al tema entonces ahí está mirá se llama jime butileno lo más importante de ser madre es seguir la intuición mirá que linda foto esa mirá como donde tiene los sacó recién si nacieron y los sostuvo ahí mirá que ella es preciosa tenemos todos los estados mirá como tenemos todos los estados allá fue cuando fueron a comer el día que los gestaron después de ahí de la comida una copita de más después tenemos ya con la pancita ahí cuando nació el primero acá mirá como duerme que ternura y acá ya está hinchado tenés mellizos nena y nene cerramos la fábrica listo todo de una tan 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 no es imposible cerrar una vez que se abre yo creo que los tiene ahí por una cuestión estética de la foto para quedar bien de Lola claro porque ellas se cuidan en todo son divinas tienen que estar divinas en todo momento hermosa igual está en la foto tiene la zeta más grande que los nene Willy, Andrea y Linda Rose ay que tofísimos son no imagínate uno mío ¿Cómo se llama Linda? Willy, Andrea que Andrea como nombre italiano Willy, Andrea y esa Linda Rose Linda Rose rojas pero parecen los protagonistas de una novela de Harry Bird con el protagonismo de Willy, Andrea y Linda Rose bueno la felicitamos ahí va ay mi amor soy yo soy yo a ver y mide la cara ay Dios pará soy yo soy yo por favor de mascota un salchicha de custodia un rato baila mira Dios mío pobre chica la carita que se ligó tiene más venas que nosotros yo quedo bien chicas o no imitéle la cara la cara como con el sol en la cara es igual es idéntico igual igual es igual tiene unos músculos terribles está usado el mío está usado trabajado trabajaron otros digamos trabajado trabajado mirá allá arriba el cuerpo que tiene todo fibroso digamos que soy una generadora de empleos pero yo por voluntad propia no te camino nada a veces caminó un poco por el barrio pero que es cuando se puso de bikini yo pienso esta piba fue un día caminando se lo encontró al pibe en Tarlipe tiene espada en la mano la espada colgante ay que susto rico y nutritivo tiene la espada colgante pero claro debe ser un concurso debe ser algo de eso mirá allá ella se llama ¿sabes cómo se llama él? ¿cómo? Gerardo Repollo mi amor ahora en esas fotos lo podés contratar para la banana mágica Gerardo Repollo en la ordinería trabaja bárbaro yo no sé notamos su personaje no nos confunda por favor en esa foto se están agarrando la mano la fuerza que deben estar haciendo los dos así todo musculosos él se llama Repollo imagínese cuando le veamos a la dama de hierro así con una foto con nadie hay que enganchar la dama de hierro hay que reforzar la cama porque es una cosa musculosa o en el piso directamente y la gordo todo bien pero esta noche en el piso porque ya las 6 pasamos a otro tema a las siguientes páginas el quilombo que se armó con la tapa de Wanda que ayer como está Wanda hizo y salió en todas las revistas y empezaron que es el photoshop que es photoshop que es photoshop que es photoshop que es photoshop que está divina que no está divina pero que es diferente un quilombo y ella que habla como si viste todo el tiempo está diciendo trabajo como que tengo que llamarle para darle comer a mis hijos y es una mina que labura tiene razón totalmente y aparte todo lo que hace genera digamos genera tema de conversación la gente ella es buena ella es guantanara y se va a morir siendo guantanara pública y todo el mundo la conoce viste viene hace lo que quiere hace dos capítulos de un golpe de corazón que estuvo participando se vuelve y así hace con su vida lo que dice fue convocada para una película sobre abuso infantil de ver a fuck will ay pero por favor dios mío pasamos de de guantanara a normal leandro a cinecala y ahí dice hay meses que estoy más gorda porque claro la piba es una piba normal que de repente engorda y dice no basta y si cortas un mes otro adelgazado normal pasamos a otro tema a ver otro tema pasamos a ver que lindo la nena esa debe decir las botas de la china miralo un coagulito pasó ahí si que doy que doy basta basta no me moleste un día voy a denunciar en vivo estoy agotando con la china está preciosa que lindo las botas esas son modernas nosotras no porque no entendemos nada se la pone y la vamos a Tucumán y vamos a decir me da la botas para meterlos a la de la bomba tucumana le hace sopafa querido no le entra aguante la bomba aguante la bomba pero es otro cuerpo es un postmoderno nosotros estamos acá trabajando y nos estamos perdiendo la onda de la moda está muy bien que la onda es usar lo que te gusta lo que te sienta cómoda está bien pero ahora te digo algo yo soy la pibita que está por nacer y estoy rezando para que por favor el primer día que salgo a luz no quiero ver ese pelo rubio de mi padre que se lo saque eso es por la obra que está haciendo me parece por la obra por la obra que está haciendo me dijeron que lo que viene en la próxima revista es una cosa impresionante puede ser que lo guardemos salvo venimos en un rato jugamos por teléfono lo saben mano 9009 llamar asterisco 9009 y 25 lucas tres posiciones fijate si los cambiás o no los cambiás en un rato nos metemos en tu casa ahora vamos a hacer un pequeño corte ¿quién se lleva a las 15 lucas? se irá en el auto ¿quién se lleva a las 50 lucas? un billete de 10 todo eso y mucho más la que enojante seguimos viviendo al principio y el fin de semana juntos nueve minutos pasaron de las 3 de la tarde estamos preparados porque el fútbol femenino crece día a día por eso tenemos ganas de que pueda venir a jugar con nosotros tenemos a nuestra Natijota tenemos a Ruth jugadora de boca y la selección argentina femenina tenemos a Jessy nuestro árbitro y hoy tenemos el equipo de las Doc ¿son doctoras ustedes? sí, yo odontóloga mirá que grande ¿y vos? yo estoy terminando medicina terminando medicina ¿cómo es tu nombre? Nair ¿hace mucho jugás al fútbol? y hace unos años unos años ¿vos? Belén ¿de cuánto se jugás? no, no tanto cuatro años ¿y de dónde sos? de Jujuy ¿y vos? de Córdoba de Córdoba perfecto bueno, vamos a ver entonces avanzamos Jessy para acá ahí está chicas, les recuerdo las reglas vamos a repasar las reglas en defensa no se puede pisar el área si pisan el área es un penal apoyamos el pie al lado de la pelota y la pelota va sola tres tiros de esquina un penal también los tiros de esquina se reanudan de mitad de cancha los laterales las tienen que dejar recibir son dos tiempos de dos minutos treinta y no vale barrer gracias, muy bien ahora cada vez mejor por eso está todo sucio está muy bien no vale barrer por eso está todo sucio en la casa de una amiga no vale barrer tampoco a ver si barren un poco en qué mano está lado saque saque comenzamos el partido hoy estoy con poquita boca los quichos y sabor me quedé medio complicado así que tenemos el relato que va a acompañar Víctor Bú por el día de hoy hola cómo estás chino qué alegría el abrazo inconmensurable de siempre como te digo ¡ay! ¡oh! 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 la cordobesa te digo el pupi sanet y un poroto así es increíble al mejor estilo Blas Junta en boca del 87 por ahí excelente vamos entonces a comenzar el partido cero cero está el partido tiene que dejar recibir están las chicas que juegan ahí está la jujeña ¡oh! ¡gole! 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 oficiado por oficiado por pomada patrick y hemorroidal pomada patrick y hemorroidal te la ponés te la ponés pero te duele igual ¡no! es impresionante 1 a 0 está el partido con la cordobesa y la jujeña que van por todo mirá como mueve la pelota la jujeña la toga por el costado pierde la pelota Ruth recupera va para Nati Nati ay 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 Nati no pudo parar la pelota la chica morocha es muy parecida me parece que después de recibir el premio Kicho y Sabor se fue a la casa y se fue un boliche viene Ruth Ruth para Nati Nati que entrega mal la pelota está imprecisa Jotogui 1 a 0 con la cordobesa y la jujeña que están ganando 1 a 0 tiene que ser saque libre se viene Ruth la pelota se va por un costado saque lateral que pertenece al equipo local saca Ruth para Nati Nati cruza la mitad de cancha le va a pegar el gol casi le saca de la cabeza un compañero Ruth te salía tomo y obligo hacemos las empanadas con peluza de ombligo gol, 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 gol gol, gol, gol gol, 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 gol 2 a 0 en un momento se movió el piso increíble 2 a 0 nunca hubo tanta diferencia muy parecido al juego de Turuflores me hace acordar se va en la 5 Lucas con las doctoras que están rompiendo corazones las doctoras también me parece sí, claro sí ahí está increíble la doctora la doctora le está dando inyecciones por doquier a las chicas muy bien sale para nada ahí va buena jugada te digo esta dupla es difícil de vencer Nati para Ruth Ruth para Nati Nati va de vuelta para Ruth Ruth la recupera mete poco pero no puede se va por un costado saque lateral que pertenece al equipo visitante talco para pies Doña Ester en un par de semanitas dejar de doler a Boucher viene Nati le va a pegar Nati rebota la defensa como defiende este equipo como defiende la Jugenia toca para Nati pega en el arco Nati engancha para afuera le va a pegar a la rueda linda jugada de Nati pero no alcanzó sigue 2 a 0 últimos 5 segundos de la primera etapa muy duro el partido complicado el tiempo terminó el primer tiempo cambio de lado 2 a 0 las chicas te digo un partido muy difícil no veo incluso esperanza de empate vamos a ver si nos sorprenden una sorpresa como la de Camerún en el 90 más o menos Nati que no siguió la jugada está lenta Nati no siguió la jugada de la compañera no hay cohesión hay que dormir Nati es muy difícil después de ganar un premio importante como el Key Choice Award es difícil salir ¿qué pasó? la cordobesa no queda ¿qué pasó? hay toqueta reposeras los bujes son irrompibles pero ojo si no la abrís bien te caes de tuje sale la plata para costar y va con la plancha no me lo pierdo la plancha está bien bueno no te calenté no recibe es una sorpresa sí es una sorpresa este equipo como el de Islandia que crecificó el Mundial exactamente por la primera vez en su historia parece una pelea de UFC más que el doctor es una cirujana diría yo como es odontóloga le quiso bajar los dientes eso como le dijo ¿cómo te pone el cirujano? y 10 puntos 2 a 0 es increíble no hay posibilidad sí gol 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 hay tiempo hay tiempo de empatar con todo presión alta del equipo local tanco para fin ya lo dije mascotas exóticas que hace Rafael si te vendimos gato por liebre anda a cantarle a Gardel muy bien bien ahí está el partido está 2 a 1 estamos en la tarde de TNFE 3 y cuarto de la tarde se van las 5 Lucas por el momento queda un minuto de partido la hora de referir parece Claudio por cariño por el amor de Dios a ver ahí últimos 30 segundos busca el empate otra vez otra vez a ver a ver está desesperada Nati J está desesperada faltan 30 segundos toca para Ruth Ruth ay 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 botines para botines para Fútbol 5 el Pipita última jugada última jugada se termina a ver a ver a ver ganaron ganaron chicas se ganaron 5 mil pesos felicitaciones se ganaron partido muy bien está contenta bien quiero que sepan algo le ganaron a una jugadora de la selección nacional y de Boca que es Ruth y a Nati que es muy copada bueno Nati que también es muy copada felicitaciones muchas gracias bueno gracias por venir bueno Nati nada quiero felicitar a las chicas unas capas igual mucho tiempo Papu para mí había que agregado un minuto pero bueno yo siento que cuando faltaban dos minutos decían que termine que termine y terminó el partido y bueno eso pasa hay que ser buen perdón la chica hay que mejorar gracias vamos a jugar por teléfono en un ratito ¿estás preparada? exactamente ¿cómo no voy a estar preparada? acá estoy esperando ese momento de meterme ahí a tu casa así a tu casa a vos que mandaste mano 9009 o llamaste al asterisco 9009 y hoy podés jugar por 25 mil pesos solo tenés que elegir si cambiar estos números o no de lugar y si no te llevas la 25 mil pesos podés acertar por cada casa si yo no que acertar 2000 pesos ya venimos en un ratito mano 9009 llamaste al asterisco 9009 ¿dónde tengo a Ricardo y a Nelson? vengan a jugar entonces el primer punto fue de Nelson esto es verdad ¿no? y el segundo punto vamos a jugar a bola medida el objetivo del juego tenemos como una especie de Chicho Serna sí y el pelado Guillermo López me lo han dicho me lo han dicho sí ese es el bicho Gómez las dos cosas el bicho Gómez también ya estoy sos un bicho Gómez el objetivo del juego es pegarle y lograr que esté en cero lo más cerca posible van a hacer un tiro cada uno en total son cinco el mejor de esos cinco va a ser el que pase como vos ganaste Nelson arrancá por favor primer tiro de Nelson ahí está empieza jugando Nelson ahí está el bicho al de Chicho espera el pelado Guillermo López a ver muy bueno buen tiro 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 sí 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 buen arranque bueno vamos a ver cómo le va ahora a Richard a ver Ricardo dale vamos Richie otro buen tiro también pero se pasa por el medio se pasó punto para Nelson el primero Nelson va con el siguiente nos preparamos vamos Nelson vamos Nelson a ver a jugar a ver a ver a ver a ver otro buen tiro muy bien muy bien sí 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 bueno quedó en uno que no está mal ahora Ricardo ahora Ricardo tenés que superar ese uno si no va a estar dos a cero a favor de Nelson a ver Ricardo bola lenta bola lenta queda ahí me parece no alcanzó 2-0 Ricardo si ganás este punto Nelson es tuyo 2-0 Nelson a ver vamos vamos Nelson a ver a ver a ver ya se ve el mago blake atención no sale de zona de puntos salió bueno si lo metés en zona de puntos se pone dos a uno vamos a ver a ver a ver tira Ricardo a ver a ver a ver viene el tiro entra entra a ver a ver que entre por favor entro excelente bueno dos ahí va bueno ahí está de este lado dos a uno tira si ganás este punto es todo tuyo y ya estás en el manotazo a ver prueba Nelson a ver eso fue el tiro le falta un poco de power pero a ver a ver a ver a ver a ver quedó entre el cuatro y el cinco perfecto tiro a ver si lográs empatarlo si mejorás entre cuatro y cinco a ver ahí estamos ahí estamos en la tarde ya se viene no te muevas de ahí anda apoyando los mates que seguimos acompañándote excelente perfecto te quedó en uno dos a dos este define vamos ahí estamos tira Nelson atención ya jugamos por teléfono veinticinco Lucas ¿quién se llama a las quince Lucas? ¿se irá otro auto cero kilómetro? se acaban de ir cinco Lucas con el fulbito con las doctoras Ricardo ay buen tiro buen tiro de Nelson bueno quedó en tres vamos a ver vamos a ver ahora define si hay desempate o no Ricardo esta es la marca a superar tres vamos venga es un buen tiro le alcanza le alcanza le alcanza sí punto para Ricardo tenemos desempate nos preparamos entonces vayan ustedes para allá ¿quién será Nati el ganador? acá estoy Chinito me pegué una ducha así bien rápida quiero saber quién es el segundo finalista del día de hoy chenati pará 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 sí perdiste ¿cómo? sí ¿querés hablar del tema? no solamente perdiste fue categórico el triunfo no fue categórico nunca la vi tan lejos nosotros con Ruta agarramos y sacamos de toque y las pebas tipo le faltaba fumarse un puchito nunca la vi tan lejos ¿sabés qué? la vida fuera de cámara sonriendo respondiendo mensajes como que todo el mundo flotó buena onda no me picanteé hoy por eso estoy contenta si era medio picante me enojaba está muy bien a ver muy bien vamos a jugar ahora entonces con Ricardo y con Nelson va a pasar a la final al manotazo a jugar por las 15 lucas el que logre explotar el globo primero es muy rápido así que le dan tuki 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 y va a explotar es muy importante que no se apoyen ni en sus piernas ni en su pecho ni arriba de esto sino que inflen en el aire ¿está claro? sí entonces Ricardo y Nelson se preparan 3 2 1 a jugar ahí va no tienen presiones Nelson como cortito bueno Ricardo yo soy el finalista Nelson muchas gracias por haber venido en un rato jugamos entonces con otro finalista más y saben lo que dicen ¿qué dicen? saben lo que dicen dicen que el mago black es trucho qué novedad qué novedad dicen que el mago black es trucho qué novedad qué novedad volvió un tiro volvió un tiro ¿cómo ando black? hola moguito genial bombón ¿cómo estás? bien hoy es el día del cocinero ¿en serio? sí aplauso a todos los cocineros mandamos un saludo a todos los cocineros a Santi Giorgi a Rodri también a Gascón a todos los cocineros del canal a Cristof a Jantal también a todo el equipo de Morphe a todos los cocineros que queremos mucho y a todos los del mundo entero exactamente del mundo mundial me acuerdo cuando estaba en el 60 escuchá ah manejando esta ilusión en realidad yo soy el cocinero más rápido del mundo sí usted es mucho es mucho de sacarle fotos a lo que cocina sí 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 pero yo le voy a demostrar siempre con un ferne al lado no pero es para el perro está bien está bien yo para que vea la pulky true yo me voy a poner la qué la pulky true pulky true es la pulky true es la que soy truco porque es en inglés pulky true pulky true baby pulky true voy a poner los guantes para pulky true muy bien y acá le falta un día te ayudo mago eh pone yo no me puse un guante me voy a patajar para falta un dedo mal te pusiste porque soy mago para 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 me rompió el guante ¿sabe qué? bueno practico un poco más el fútbol bueno no no me estás corriendo vamos a hacer vos yo no puedo creer usted tiene 5 batatas me dio que rico y aparte que usted no es pulcro que me viene con los guantes yo soy pulcro si pone con el puño así la mano por favor esto esto que va a ver ahora usted va a decir para si esto te da hambre no ahora hay que cocinarlo este hay que cocinarlo señor para que diga que soy muy pulvo rico y nutritivo ya que lo tengo vamos a poner por ejemplo un huevito vamos a una hamburguesa si que rico un huevito mirá como se cojo el huevito muy bien ahí está muy bien gracias no es que hay hay cocina y como no tengo guantes soy un señor no hay que tocar la comida le ponemos un poquito de carne picada ahí está ahora le pongo la receta abajo y quesito a gusto quesito le voy a poner y le voy a poner el fiambrito jamón jamón del medio como usted ahí va que rico ahí está la papa queda para el final no la papa también mire le gusta la hamburguesa con papa frita por favor esto para que vean que los magos no hace falta cocinar una bolsa vacía y lo que hacemos por favor tenga la bolsa que está al pedo así y ponemos ponemos acá la papa cruda ahí está perfecto ahí está que más le faltaría esto para las papas para cocinarlo y aceite ah muy bien mira como sabe la guaya y papas fritas de hacer lo único más o menos aceite ahí está y sal y sal no traje pero bueno no importa no importa perfecto copperfield ah bueno bueno soy mago muy bien a ver tan cruda la papa todavía lo que tiene que hacer es hay poco aceite agarre calentito así con las manitos caliente 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 eso ahí va ahí va tampoco mira que linda papas fritas está jodiendo qué jodiendo son papas fritas pero obvio qué rico no solo eso está caliente como caliente basta usted está mata re fría no siga la ilusión siga la ilusión ahí va a ver hamburguesa sí vamos a calentarla ¿tiene fuego usted? no está muy bien la papa a ver se va a quemar el hielo está calentando soy mago no me estoy quemado todo el día muy bien usted dice que con eso ya vamos a tener la burrilla no es imposible chino no hay manera copperfield ¿qué? ¿qué? soy mago a ver si Cristóbal lo hace tan rápido como yo no muy bien ¿me está jodiendo? con huevo con todo muy bien ¿cómo puede ser? ¿qué es eso? muy grande me agarró sí mirá eso me estoy por morir me gustó está muy bueno tiene hasta huevos está muy buena pero no quiere comer usted no, impresionante no lo puedo creer ¿cómo lo hizo? ¿cómo lo hizo? soy mago cuando quieran tengo un pucherito eso es para que vean soy mago lo mejor del mundo ¿le gustó? me encantó muchas gracias el mago blake se va con la panza llena y el corazón contento aunque es una cosa impresionante mientras tanto mientras tanto les quiero contar a todos ustedes casi casi son las 3 y media de la tarde se viene el ifa al término de en qué mano está mano tazo mano tazo razo, 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 razo razo, razo, razo razo, 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 razo razo, 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 razo ¿En qué mano está? En la del reloj. Dice la del reloj, a ver. No está en la del reloj, está en la otra. ¿Qué querés hacer, Ricardo? Bien. ¿Empezás vos o empieza él? No, empiezo yo. Empieza Ricardo. Primera pregunta, vamos a ver. Y bancársela, loco. La pregunta para Ricardo es... ¿Cuál era el nombre de Robin en la versión en español de la serie Batman? ¿Claudio Tapia, Carlos Tapia o Ricardo Tapia? Ricardo Tapia. Ricardo Tapia, dice nuestro masajista Ricardo. Y su respuesta es la sabiduría. No, me dan risa, de hecho, que Robin... Correcto, muy bien. Siguiente pregunta. ¿No se llamaba Robin, entonces, nunca? Cuando se disfrazaba, sí. Era Tereo el nombre de él, ¿te das cuenta? Bruno Díaz y Ricardo Tapia. Ah, perfecto. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el reality show de los hermanos Charlotte y Alex Canigia? Choripán y champán, Canigia libre o hermanos top. Canigia libre. Canigia libre, dice Diego. Y su respuesta, siempre al top, High Society. Es... Yo los miro los domingos a la noche, ching. Está muy bien, después de Susana. Sí, me encanta. Correcto, claro que sí. Siguiente pregunta para Ricardo. Ricardo, la pregunta para vos es la siguiente. Según el conocido refrán, comida de quiénes es el pan con pan? ¿De pobres, de tontos o de panaderos? De tontos. De tontos, dice Ricardo. Y su respuesta es... ¿Nos dijo tontos a nosotros? No. Pan con pan, comida de tontos. Correcto. Exacto. Siguiente pregunta para Diego. Diego, la pregunta para vos es la siguiente. A ver, Dieguito. ¿Con qué campeón mundial de boxeo estuvo en pareja Susana Jiménez? Víctor Galíndez, Carlos Monzón o Nicolino Loche. Carlos Monzón. Carlos Monzón, dice Diego. Y su respuesta es... A ver, a ver, a ver, Dieguito. Correcto. Claro que sí. Siguiente pregunta para Ricardo. Ya se viene el I para la pantalla de Telefe. ¿Cuántos entrenadores tuvo la selección argentina durante las eliminatorias para el Mundial Rusia 2018? ¿Tres técnicos, cuatro técnicos o dos técnicos? Dos. Dos, dice Ricardo, con mucha seguridad. Pero la respuesta es... A ver, a ver, a ver. Correcta. Martino, después Pató Bausa y luego Jorge Sampaoli. Y ahí obtuvimos la clasificación. Bueno, primer error. Pregunta... No tuviste ningún error todavía, ¿no es cierto? Pregunta para Diego. Diego, ¿qué club argentino estuvo a punto de fichar a Lionel Messi antes de que fuese contratado por el Barcelona? Boca Juniors, River Plate o Vélez Arfield. River Plate. River Plate, dice Diego. Y el que le dijo que no se debe estar todavía dando las cosas en la puerta. Sí. La respuesta es... Imagínate a Messi si hubiera ido a River. Correcto. Claro, porque tenía que pagar el tratamiento del problema de crecimiento. Claro, es verdad. Y se lo pagaron yo. Y River dijeron, chiquitito, y tengo que pagar 300 pesos por medio y mejor no. Ahora... Te querés morir. Ahora se compra la droguería que hacía las cosas. Bueno, ¿cómo continúa la famosa frase de William Shakespeare en Hamlet? Que comienza diciendo, ser o no ser. Esa es la cuestión, esa es la situación o esa es la duda. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión, dice Ricardo con mucha precisión, casi actuándolo. Ser o no ser. Esa es la cuestión. La respuesta es... Correcto, muy bien. Bien, Ricardo, muy sólido. Siguiente pregunta para Diego. A ver. Diego, la pregunta para vos es... ¿Cuál de estas películas fue coprotagonizada por Julia Roberts y Richard Gere? Nothing Hill, Jerry Maguire o Mujer Bonita. Mujer Bonita. Mujer Bonita, bueno, bueno, bueno. De nada, gracias. La respuesta de Diego... Se queda serio, Diego, porque la novia se le dice a mí. Es... Correcto, muy bien. Siguiente pregunta para Ricardo. La pregunta para Richard es... ¿Cuál era el nombre del personaje interpretado por Mr. T en la serie de TV llamada Brigada? Mario Baracus, Mario Colmillos o Mario Calavera. Mario Colmillos, ¿qué es lo que se llama? Colmillos. Mario Colmillos. Mario Baracus. Mario Baracus, dice Ricardo. Y la respuesta es... Claro, quería meter un tono medio americano. Bien, bebé, ven conmigo. Correcto. Me acuerdo que Mario... ¿Viste Brigadaos? No. Que Mario Baracus no podía viajar en avión. Era una bestia, pero antes de viajar en avión le pegaba una ñapa y se desmayaba. Y la mujer y la llevaba. Viajaba y se levantaba todo malhumorado. Ay, pobre. Una sublingual era muy mal. Era una locura. Acarajeo, creo, acarajeo. Yo le diría polliño y ya fue de pasa. La respuesta de Diego, que va a pedir un acarajeo y le van a dar otra cosa a lo mejor. La respuesta es... Frango, frango, frango. ¿Vos sabías que frango es? Yo solo como frango cuando viajo. Frango y papas fritas. Frango y papas fritas. ¿Papas fritas cómo se dice? No, no tengo ni la menor idea. Papita fritiña. Papay, no. Pai, que se dice papa, ¿no? Batata frita. ¿Batata frita? Ah, bueno, disculpame. Sorry. Carla, pará. Frango, patata frita. Ahí está. Con este tono te pensás, pero no te entiendes nadie. Quiero saber cómo ir a la playa. Ya, desisto de vuelta con tono. ¿Cómo se llamó la campaña benéfica en la que Michael Jackson y otros músicos cantaron We Are The World? USA for Asia, USA for América o USA for África. USA for África. USA for África, dice su maestro, Ricardo y Caribe. La respuesta de Richard. Correcto, muy bien. Siguiente pregunta para Diego. ¿Tiene dos errores o uno solo? Uno solo. Uno solo. Vamos a la siguiente pregunta para Diego. Según el refrán, ¿por cuánto vale el hombre prevenido? ¿Por dos, por cuatro o por tres? Por dos. Por dos, dice Diego. Y su respuesta es... Escuché esa frase. Hombre prevenido vale por dos. Correcto, claro que sí. Siguiente pregunta para Ricardo, que es uno de los participantes que responde en forma más impoluta. Sí, sí, sí. Porque hace de esta manera. Se mete en personaje total, muy bien. ¿Cuál es la bebida alcohólica que tantos chilenos como peruanos señalan como propia? ¿Pisco, vodka o ron? ¿Pisco? ¿Pisco dice? Lo amo. Fenómeno. Me muero. Lo amo. La respuesta de Ricardo que lo hizo en tono chileno. Así que está ya. La gran pelea. Marcando un punto de vista. La respuesta es... ¡Corre! ¡Bien, Ricky! Gran personaje de Ricardo finalmente. Diego también viene con un solo error por el momento. Vamos a ver qué pasa. Dieguito, la pregunta para vos es esta. A ver. ¿Cómo se llama la cría de la oveja? Y depende del nombre que quieran poner. Claro, Carla. No, no, mentira, mentira. Va. ¿Lechón, cordero o carnero? Carnero. Bueno, me digas así tampoco. Para nada, de un chiste. La respuesta de Diego es... ¡Ovejita le diría esto! ¡Corre! ¡Corre! No me pongas tan tan quieto y me dices... ¡Cordero de Dios! Esas cosas. Bueno, dos errores. Que no cunda el pánico, como decía Chespirito. Vamos entonces, siguiente pregunta para Ricardo. ¿Cuál es el apodo del exboxeador Jorge Barrios? ¿La hiena, Ringo o Torito? La hiena. Pide como que toma que la hace como un... ¡La hiena y la tira con seguridad! La respuesta de Richard es... ¡A ver! ¡Pole esta! Pensé que no se iba a hacer también una risa de hiena. ¡Claro! No, tampoco la molesta. Ahí está. Ahora quiero todo. Lo tiene guardado. Es histriónico. Está medio atado. Cuando se suelta, no va a morir. Diego, vamos entonces. A ver, ¿quién popularizó la canción llamada Loco Enamorado? Carlos Rivera, Luis Fonsi o Abraham Mateo. Luis Fonsi. Luis Fonsi dice Diego que tiene dos errores. No se puede volver a equivocar. Y la respuesta de Diego. A ver, Dieguito, por favor. Incorrecta. ¡Balotazo! Abraham Mateo. El ganador. Es Ricardo. ¿Está bien, Diego? Está con la cara detrás, Diego. Terrible. Vamos a hacer repetición cuando caiga, Diego. A ver. A ver. Vemos la repe. Ya se viene, ya se viene, ya se viene. Atención. Vamos a tener más alegría. Vamos a tener más humor. Vamos a jugar por teléfono. En un rato nada más tenés que enviar mano al 9009 o llamar al asterisco 9009 y podés ganarte 25, Lucas, desde tu propia casa. En un rato entramos a tu casa. Y ahora, Sergio Bonal nuevamente. ¿Quién crees? ¡Sí! 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 Llegó Bonal, llegó Bonal, con su cuento llegó Bonal. ¡Pero qué lindo! ¡Qué lindo maestro, muy amable! Esto me hace acordar. Esto me hace acordar. Que el domingo se viene humor a mano. Claro, señor. Domingo, recuerden, cambio horario por las elecciones. 18.30 el especial de En qué mano está este domingo. Domingo especial para cumplir el deber cívico. Todo el mundo a votar. Y cambiaron todo. Me estaban avisando los Hachos, Chacho y Nacho. Me estaban avisando que cambiaron toda la diagramación de la ruleta. Digamos, todos temas nuevos. ¡Ah, es bueno! Todos temas nuevos. Volvieron a meter el tema nuevo. ¿Y qué puede llegar a tocar? Suponete que asume una libra y la tiramos. Pero te hablo de cosas que no estén, por ejemplo, borracho. A mí me gusta la historia de aquel borracho que se va a la comisaría y dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Anoche entró uno a robar a mi casa y el policía dice, sí, quédese tranquilo, lo detuvimos. Sí, ya está. Pero entró y robó, sí, ya está. Pero lo hemos detenido al ladrón. Sí, pero ¿lo puedo ver un segundo? Sí, pero ¿para qué no quiere ver al ladrón? Quiero saber cómo entró a casa sin despertar a mi mujer. Muy bien. A mí me gustan las historias de borracho. Me gustan los chiquitos así. ¿Le gustan los chiquitos así? ¿Le gustan las cositas de borracho? Dice que borracho. La mujer estaba cansada, Nati, de que el marido siempre llegue borracho a la casa. Sí, nada. Tenía un problema con la bebida. La baranda, parte del tipo. Horrible. Decía, ¿pero cómo puedo hacer para que deje de tomar a este hombre? Entonces, ¿qué hace? Decide asustarlo. Se disfraza de diablo. No. Y cuando llegó a las cuatro de la mañana, muy borracho entra y esta le hace, ¡guau! Le hace a la mujer. Dice, ¿qué haces, flaco? A ver si dejás de tomar, porque si no te llevo al infierno, le dice el diablo. Callate, vos ni me asustás. Hace 20 años que estoy casado con tu hermana. ¡No! ¡Excelente! ¡Eli! ¡Salud, bueno! ¿Tiene más? ¿Tiene más? Supone que tiramos la ruleta, tiramos, mirá. Gimnasio, lo vemos a usted que está todas las mañanas tirando ahí. ¡Entrena! Sí, en el Instagram. Lo muestra en Instagram, olvidate. Sí, le encanta. Tienen que entrar al Instagram del chino Leonis y ven el reality corriendo. Y el reloj de las bendiciones. Tomando nervioso en el ascensor saliendo. Me gusta ver ese reality. Me gusta, ¿o no? Me gusta, me gusta. Me gusta, diría Manito, claro. Me gusta. Es un mono, no Manito. Pero es buenísimo. ¿Qué te pasa? No sé si te la conté porque ya se me mezcla todo. Bueno, es la historia del hombre que estaba en un gimnasio, me hace acordar el chino. Estaba frente al espejo, ¿viste? Y estaba tirando músculos, estaba trabajando los bíceps, ¿viste? Hombros también. Hombros, perdón, hombros. ¡Ay, sorry, me corrijo porque voy al gym todos los días para acá! Hombros, esa parte es hombros, muy bien. Y le estaba dando y suena un celular. Pero vos viste que en el gimnasio nadie presta atención a los celulares. En realidad la gente va y se concentra en su... En la zona, claro. Exacto, en la zona que está trabajando. Viste que vos llegás al gimnasio y decís, hola, ¿cómo vas? Y no te dan bola, decís, hola. Están mirándose, ¿no? Sí, es tremendo. Sí, es tremendo. ¿Quién no se ha dado un beso en el espejo? Sí. Pero te pasa eso, que te mirás, decís, a ver. Te amás un poco, ¿no? Está trabajando, no está trabajando. Claro, porque está bien. Y este estaba re concentrado. Suena el celular, no da ni bola. Sigue re concentrado. Sigue suena el celular. Tuvo que dejar las mancuernas y atender. Atiende y dice, hola, hola, mi amor. Mi amor, estoy acá parada frente a la vidriera. Está el campeón este que tanto me gusta. Y vos no me dejás comprarlo. 15.000 pesos el peligro ya. Compralo. ¿En serio me decís? Compralo. Hay una cartera que me hace juego, un 4.700 pesos. Y vos me dejás comprar todo con la tarjeta. Comprala. ¿En serio, mi amor? Comprala. Ay, te agarré en un día bueno. Ya que estás, aprovecho y te cuento. A mamá, le están arreglando la casa, necesita venir a esa casa 10 días. Yo sé que a vos no te gusta, así que le dije que venga, se quede dos y se vaya. No, que haga la valija, venga y se quede 20. Ay, mi amor, estás hecho un sol, te amo. Chau, chau, chau. Y el tipo corta y dice, che, ¿de quién es el celular este? No, no, no. No, no, no. Te puede pasar. Qué confado el tipo. Qué confado el tipo. Uno más y hacemos un cortecito. Uno más y hacemos un cortecito. Pero la voz no, no, no. Tiramos así con la ruleta. Dale, abuelo, tirá. Y aparece... Abuelo. Uno de abuelos. Me gusta porque la ruleta es el cerebro que está en el luna. Sí, sí, sí. ¿Qué hacemos, loco? ¿Qué hacemos? Abuelo. Bueno, pero por qué. Apareció abuelos. Abuelos. Entonces, un avance de la ciencia permite a las mujeres, a las personas mayores, tener hijos. Una señora de unos 75 años se inscribe en este experimento y da familia. Sí, una hermosa criatura. Todos los parientes van a visitarla porque dice, hola, ¿qué tal? Abuela, hola, ¿cómo vas? Qué lindo. Dice, no, venimos a conocer al bebé. Sí, ¿pueden venir en un rato? Sí, cómo no. Se van todos. Vuelven como a la media hora. Dice, hola, abuela. No, veníamos porque sí, ¿qué tal? No, queríamos ver el bebé. Ajá, sí. No podés venir en un rato. Qué raro. Sí, dale, abuela. Se iban, qué sé yo, daban una vuelta. Iban a la esquina, no sabían qué hacer. Vuelven. ¿Qué tal, abuela? Sí. ¿Qué dices? No, no, vinimos a ver al bebé. Sí. No podés venir en un rato. ¿Por qué querés venir en un rato? Porque estoy esperando a que llores, porque no me acuerdo dónde lo dejé. No. Bueno. Bueno. J. Un bueno a mano este domingo 18.30. No te lo podés perder, Lizy. Estamos para jugar por el teléfono en un ratito nomás. Claro. Claro, estamos para jugar en un rato nada más. Y la que no se puede olvidar dónde dejó el teléfono sos vos. Porque tenés que mandar mano a 9009 o llamar al asterisco 9009 para participar por 25.000 pesos. Feliz día de la cocinera. Ay, yo soy una cocinera. ¿Listos me enseñó? Escúcheme, en un rato venimos. Mano a 9009, llamar al asterisco 9009. 25 lucas, se pueden ir. Y ya se viene el if, aparte. Pequeño corte. Y cuando venimos, 25 lucas, 50 con el billete de 10 y un auto cero kilómetro. Ya venimos. Ya volvimos. Está pendiente. 25 lucas por teléfono. Está pendiente el auto cero kilómetro. Ya están las 15 lucas entregadas para el amigo Ricardo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero mientras tanto, quiero contarte que Kali's Mashup es la nueva serie musical producida por Nickelodeon y el productor musical de Glee, Adam Anders, que es un grosso increíble. El estreno es el próximo lunes 23 de octubre a las 19 por Nickelodeon. Y por Telefe, desde el 28 todos los sábados a las 9.30 y los domingos a las 9.00. Acá tenemos un pequeño adelanto de esto que no te podés perder. Mirá. Les presento a Kali Ponce, la alumna más joven en la historia de nuestro conservatorio. Escuché mucho hablar de ti. Al fin nos conocemos. Sueño con encontrar mi propio ritmo y que todo el mundo escuche mi música. Impresionante, Kali's Mashup. Recuerden a esa niña, recuérdenla el próximo lunes. Entonces, el gran estreno, esa niña, acordate, va a revolucionar el mundo porque tiene una voz increíble. Bueno, ahora sí. ¿Estamos listos, negra, para jugar? Estamos, pero más que listos para jugar y meternos ahí en la casa de quién hoy. Hola. Hola. Hola, mi amor. ¿Quién habla? Eleonora. Hola, Eleonora. ¿De dónde sos? De San Miguel de Tucumán. ¡Qué grande! ¡Aguante Tucumán! ¡Qué bueno, Tucumán! ¡Qué lindo! El Cardín de la República, mi suegra de Tucumán, la tía de mi mujer de Tucumán. Así que mi mujer es mi abogada tucumana también. Una modelo que se llamaba Lara Bernasconi de Tucumán. ¡Un camionazo! Marito Ortega, la familia, podemos nombrar todos. La Negra Sosa también. Eleonora, que está participando. Exactamente. Muy bien. Bueno, escuché una cosa. ¿Qué estás haciendo ahora, Elio? Y ahora viendo el programa conmigo. Sí, por supuesto. ¿Cómo está el clima ahí en Tucumán? Y con un poco de calor. Ah, bueno, hay calor, así que... ¿Cuánto hace ahora más o menos en Tucumán de temperatura? Y más o menos debe estar en 30 grados. ¡Ay, 30 grados! ¡Mi amor! Ahora. A mojar las patas un rato. Por favor, ahí te de un colchón de agua más o menos. Lo pinchás. Algo así, algo así. Escuchame, Elio. ¿Qué hacemos? Dos, cuatro y seis. Cambiamos algo, no cambiamos. Estamos a tus órdenes. Hay 25 lucas en juego. Y cambiemos. A ver, ¿qué cambiamos? Cambiemos el seis en el dos. Muy bien. A ver, a ver, acá. El dos en el cuatro. El dos en el cuatro. Y el cuatro en el seis. Ahí, ahí está. Estamos bien, ¿no? Así. Perfecto. Así, perfecto. Bueno, ¿estamos ahí? Sí. Listo. Vamos a probar entonces. Hay dos lucas por coincidencia. Recuerden eso. Vamos a ver si está el en acá. A ver, 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 sí. ¡Qué bueno! Ya hay dos lucas. Ya hay dos lucas. Y si acá llega a estar mano, ya te digo que te llevas 25 lucas porque obviamente acá va a estar la que falta. Sí. Vamos bien. Por ahora dos lucas. Ya la experiencia no va a ser zapatero. Ya tenés dos luquitas. Vamos a ver si acá está mano. ¿Cómo se llama tu hijo, Elio? A ver, a ver, a ver. Santiago. ¿Lo tenés a mano, Santiago? Sí, aquí está la porfín. A ver. Si acá dice mano, decile a Santiago que piense qué regalo te va a pedir. ¿Eh? Ya pensó, te digo, ¿no? Vamos a ver. Ya pensó, dice. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Si dice mano acá, te lleva 25 lucas. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Sí! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, por favor! ¡Qué bárbaro! ¿No? ¡Ay, yo lo puse! Son manitos, son manitos. El manito para Tucumán. Me gusta, me gusta. Me gusta. ¡Ay, qué chico! Te ganaste 25 lucas. Muchas gracias. Ay, Dios mío, levantate, ponete la trichini. Agarra al pibito, le llevas un balde, una palita, se van ahí a la plaza de Tucumán y empiezan a dar buenas latifes con este calor, a disfrutar y cuando te digan algo, si me gané 25 mil pesos, no me importa nada lo que me digas. Elio, a ver, ¿cómo andás? Muchísimas gracias. ¿Qué vas a hacer con la plata, sabés ya? Y no, no sé, la verdad, pero seguro un regalo para Santi. ¡Qué lindo! Ahora te va a empezar a sonar el timbre, acuérdate, en un ratito. Sí, seguro. Hola, ¿qué tal? ¿Sabés qué? Se acuerda de mí, ¿no? Sí, me acuerdo, la primaria. ¿Cuántas años lo veo? Escúcheme, me presta cinco lucitas. ¡No! Al final. La plata no se presta. Claro, bueno, Elio nos hace muy felices, una ayuda. No le vamos a cambiar la vida con 25 lucas a nadie, pero 25 lucas vienen muy bien. Sí, por supuesto, muchísimas gracias. Te mandamos un beso enorme. Ay, qué genia, qué genia. Elio se lleva 25 lucas. Y la buena noticia es que el lunes jugamos por 100 mil pesos. Ya empezás. Mano 9.009, llamá la asterisco 9.009. Nati, ¿estás por ahí? Claro que sí, Chinito, porque Leonora se llevó 25 lucas, pero acá estamos con Ricky, que se llevó 15, y ahora juega por el auto 0 kilómetros. Qué personaje, Ricky, ¿eh? Ricky, ¿sás un poco actor vos? No. Pero estás como muy expresivo, ¿te gusta un poco? No, a ver, soy estudiante de locución, pero mis profesores me dicen nada, quieto, firme, así, recto. Entonces es como que, bueno. Aprovecha acá. Claro, no, me datan a Italia, decir la tanda, decir la radio. Ah, muy bien. El año que viene, sí, supuestamente. Pero es un personaje divino. Eso es un copa de rique, te felicito. Muy grande. Ay, no, Chini, brazo. Bueno, 15 lucardas, y ahora puedes llevarte un auto 0 kilómetros. Estamos bien, nos preparamos. De estas, un arranque el auto. Ayer se fue un auto 0 kilómetros. Ayer se fueron 100.000 pesos. Increíble, 4 lucas. Hoy ya se fueron 5 lucas jugando al fútbol, 15 lucas participando. Ahora se ponen en un auto, 25 recién. No sé quién va a pagar esto. Mirá, Nati no se quedó conforme con todo lo que se fue ayer. Y encima hoy perdió 5 lucas jugando al fútbol. Ey, te calmás, ¿por qué me tenés que hacer acordar de vuelta? Piso. No le pegues en el piso. Bueno, ya empezó el fin de semana, vamos con todos. Se puede ir un auto más. Atención. Vamos, Ricky. Silencio en el piso, porfa, a todos los que están acá. Abrazo. Y le pedimos un silencio. ¿Estamos listos, Choque? ¿Estamos listos, maestro? Sí, por favor, silencio. Nati, ¿estamos listos? Lista, Chini. Sergio, ¿estás listo? Lizzy, ¿estás listo? John, ¿estás listo? Vamos todos, nos preparamos. Silencio. A ver. Sí, abren las manos. Y te pregunto, ¿en qué mano está la paloma? En la uno. En la uno está la paloma, que quería comer un poquito de maíz. ¿Sí? De choclin. A ver, a ver, a ver. Choclin. ¿Qué? Claro que sí. Nati, el dos y el nueve no arrancan el auto, así que ya lo podés ir sacando. ¿Sabés qué? Váyanse. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. No abre, mala. A ver, cuatro ahora. Bien. ¿Estás listo? Perfecto. Ponchamos la pantalla. ¿Sabés qué? Andamos viendo el auto. Se lo llevan, yo te lo digo. Se abren las manos. Y te pregunto, ¿en qué mano está la lechuza? ¿Qué hace ch? En el tres. En el tres está la lechuza. A ver, a ver, a ver. La lechuza. En la mano número tres, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿está la lechuza? A seis. Muy bien. A seis. Once. Todos. Catorce. Veintitrés. Veintitrés. Y veinticuatro. ¿Cómo la lechuza? ¿Qué hace ch? ¿Entre cuántas llaves sacaron el auto ayer? Veintiséis, Chini. ¿Con veintiséis? Sí. Bueno, hacemos la lechuza ch con todo el piso. Porfa, porfa, silencio. Estamos en seis, podemos pasar a veinte. Si no, ayer con veintiséis también se llevaron el auto. Vamos entonces, nos preparamos, ponchamos, se abren las manos. Y te pregunto, ¿en qué mano está el chocolate? En el cinco. El chocolate está en el cinco. Mal, vamos, y eso te lo metés en la boca, me parece, ¿no? A ver, a ver, ¿qué era? A ver, me parece que está arriba en el tres. ¡Oh! ¿Sabes qué? Caliente la olla con el agua hirviendo. Estaba en el tres. Bueno, pará, pará. No se ve una premonición. Guada, ¿eh? ¿Con cuánto se fue un auto ayer? Veintiséis, Chini. ¿Cuántas llaves tenemos ahora, Nati? Veintiséis, Chini. ¿Cuál es la llave que arranca el auto? Vamos, veintidós. Veintidós, el loco. ¿Será un poquito locacho, nuestro amigo? Eh, un poquito, parece. Bueno, eligió la llave número uno veintidós, ¿por qué? Eh, hablé con alguien y le dije, dame el numerito y... Ah, pero ese alguien es un ser humano con capacidades extrasensoriales. No, 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 está no. Es un ser humano, ¿ah, ya no? No, ya no. Ah, ¿pero qué? No, papá. Ah, bueno, perfecto, me sentí mal, ¿viste? No, no, no pasa nada. Bueno, el destino es sabio. Antes de que vayamos a jugar, quiero invitar... Estaban apretando de atrás. Está chapando atrás. No, 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 no. Porque le estaba diciendo que hoy cuando pasamos revista, lo feliz que estaba de irme al casamiento con él. Mentira, mentira, no me mientas. Estoy enojado porque yo estaba ahí, yo escuché bien. No, no, no. Tengo que ir con este pesado, yo con este pesado. Siempre ves... Basta, basta, amor. Vamos a disfrutar. ¿Ves que sos una bipolar? No, no seas así, ¿sabés cómo? Vamos a gastar esa pista de baile en ese casamiento. Pero yo, ¿qué bailan los más chiquitos en los casamientos, en las fiestas? Yo quiero saber. ¿Cuál es el ritmo juvenil? ¿Querés saber vos? Reggaetón, hice una cumbia, así. Reggaetón. Bueno, a ver cómo se pelea. ¿Cómo se pelea? Aprende, Nasti. Ahí va, pero más pegado. Va pegadito. Y ahora se va muy el carro, ¿verdad? A ver. Ahí va. Está muy bien, ese es el paso. Ahí va, está eso. ¡Eso! ¡Sí! ¡Eso! ¡Está bien! ¡Lleva! ¡Lleva! Te digo. Mirá, esta, mirá, esta. Pero mirá, pero mirá la ná. Mirá. Ahí. ¡Oy, sí! ¡Para! Ahí voy. ¿Qué hace, qué hace, qué hace? ¿Qué hace? ¡Eh, John! ¡Mirá cómo perrea John! Así, se perrea. Mirá cómo trece, mirá cómo te perrea. ¡Hoteste, perreo! ¡Mirá cómo te perreo! ¡Mirá cómo te perreo! ¡Mirá, qué mierda! ¡Mirá, qué mierda! ¡Mirá, qué mierda! ¡Mirá, qué mierda! A ver, en casa, dale que empezó el fin de semana, ya estamos a viernes y estamos jugando y vistiéndonos, relajando un poco la mente de tanta noticia, de tantos problemas, para entregarnos el fin de semana. ¡Mirá, John! ¡Se le giró! ¡Se le giró! ¡Mirá! ¡Muy bien! John está en un after, está en un after del otro día. ¡Ah, y es mal! ¡Vení acá! ¡Vení acá, desclavada! ¡Sí! ¡La jodita! ¡Vale, que bien! ¡Espezó el fin de semana! ¡Ahí está, vamos! ¡Vale, Ricky, vos también! ¡Eso! ¡Vale, Ricky! ¡Vale, Ricky! ¡Vale, Vale! ¡Vale, Vale! ¡Vale, Vale, Vale, Vale! ¡Vale, Vale! ¡Vale, Son Paoli! Estamos a 20 segundos, estamos a 20 segundos en gente desnuda al aire, cortamos acá, estamos contentos, te estoy cuidando Ricardo, te estoy cuidando, te estoy protegiendo. ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Dale, Richard! No me digas que no te distendiste. No, para nada. Te digo, tengas cuidado cuando estudias locución, porque cuando se saque, olvidate. ¡Oh! ¡Ricardito! Bueno, como te decía antes, el destino es sabio. Sea lo que sea, si es que hablaste con tu papá, que ya no está, de todas maneras, lo que sea será lo mejor para vos. Así es. No tengo dudas de eso. Bueno, 15 lucas, ya te llevaste. ¿Tenés auto? No. No tenés auto, vendría muy, pero muy bien. No sé manejar tampoco, pero... Bueno, tenés que aprender. Te pago. Acá está en punto muerto, freno de mano, intentamos arrancar. A ver, ponemos la llave ahí, la ponés al fondo, y ahora intenta girar. A ver. A ver, a ver. La tren, ¿no habrás escuchado mal? Me parece. 32 era. ¿Eh? Gracias, Richard. Muchas gracias. Nadie, nos vamos. Claro que sí, chinitos. Seguimos acá con un ánimo de viernes terrible preparado para terminar esta parte de semana. Todo junto. Vamos, vamos. No, que estamos solo. Levanten la música este domingo. Domingo 18.30, nos volvemos a encontrar con el especial Humor a mano, alegría, felicidad. Tenemos especial famosos. De verdad, estamos muy contentos. Domingo 18.30, ahora que es el TNP, ya se viene el lift y ya empezó el fin de semana. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!